Música Que pasa todos mis días Estáis con Ionovic8800 En un nuevo video de Geometrias World Repito que dejéis mucho apoyo a esta serie Si queréis seguir viéndola Y vamos a ir con el nivel daily De hoy vale, el reto diario El nivel diario de hoy, he estado antes probándolo Es super difícil y seguramente Vayáis a ver muchos cortes Y también deciros Unas cuantas cosas más antes de empezar La sala de los cofres vale Si esta serie Tiene que tener muchísimo apoyo Más del que está teniendo Para que lleve a cabo este plan vale Y es hacer un directo Abriendo los cofres Lentamente vale, en plan Por el chat del directo iréis poniendo cual queréis Que abra y yo ya lo sortearé Y a ver si me toca Algo chulo vale, cuando tenga unas cuantas Ya ven más vale, tenéis que apoyarlo Un montón Como mínimo 10 likes por vídeo A partir de ahora eh Porque no está recibiendo apenas 5 Tiene que ser, a partir de ahora Tienen que ser 10 likes por vídeo De Geometrias si queréis que haga Esta idea del directo Lo haré con vosotros por el chat Y anunciaré el día y la hora del directo Vale, con la integración Vale, dicho esto Otra idea vale Que quiero que me lo dejéis en los comentarios Por favor Dejádmelo en los comentarios Porque esto es importante Y es Que Si queréis que los niveles diarios Los que pueda subirlos Claro No lo pueda subir todos a lo mejor Pero no sé Lo que pueda Si queréis que los vídeos De los niveles diarios Los subas comentado Me lo dejáis en los comentarios Y si Al contrario queréis Que solo Suba un vídeo Pasándome el nivel Sin comentarlo Y con la música de fondo Me lo dejáis Vale Lo que vosotros queráis O vídeo comentado O vídeo sin comentar Vale Ahora Vamos a pasarnos el nivel Por favor Parad ahora mismo el vídeo Y dejadlo en los comentarios Si queréis que lo suba comentando O no Porque os prometo Que es muy importante El nivel Ya Vale Me he cambiado el icono Así un poco Me he puesto uno de zombie Que también está muy chulo Vale Esta parte facilita Pero ahora Lo difícil viene Con la nave Esta nave no La siguiente Las monedas No las voy a recoger Vale O sea Las monedas Grises No las voy a recoger En caso de que las recoja Las recogeré Fuera de cámara Pero yo creo que ni eso Porque son muy difíciles También de recoger Al menos las de este nivel Vale Vamos allá Ahora viene la parte difícil Cuidado eh Cuidado con esta parte Vale Vamos allá Vale chicos Habréis notado un corte Y es que me ha saltado Un anuncio en toda la cara Vale Para llegar a ese punto Del nivel En el que nos hemos quedado Pero antes Deciros que si notáis Que la música Es un poco más grave De lo normal En caso de que la estéis escuchando Porque yo creo que Con mi voz encima No la estéis ni escuchando Es porque Al emulador Le ha dado Por Que la música La ha puesto Con tonos más graves No sé por qué Pero bueno Un corte Un cortecito Y ahora volvemos Por donde nos hemos quedado Del nivel Ya estamos aquí Más o menos Ahí estamos Nave Bien Lo he pasado Lo he pasado Ojo cuidado con esto Cuidado abajo Cuidado a los lados Y me muero Ay Que gracia Que hay un jefe Final Al final Del nivel Que me está Fastidiando Mucho Vale Ya estamos aquí Jefe final Cuidado Cuidado abajo Cuidado a los lados Cuidado 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 al medio Ay Ay no 81% No Vale Esta vez Esta vez lo hago Eh Ahí estamos Cuidado con los lados Cuidado Ojo No puede ser Que vaya mal No puede ser Que haya muerto En ese pincho No tío Esta vez me lo hago Eh A ver Los lados No puede Maldito Vale Cuidado 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 Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Dime que sí Cuidado El final Uy Ahí Ya está Ya está Ya está Ya está Bien 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 Sobrado Sobrado Menudo boss final Y menudo anuncio El de ahí arriba también Wow Menudo nivel Menudo nivel Ya está Ya estamos Ya hemos terminado el vídeo ¿No? En En teoría ¿Vale? Pues eso Decidme en los comentarios Si queréis que lo suba Así Los próximos niveles diarios También así Comentados y tal O si queréis que directamente Lo suba Pasándome a la primera Y yo sin comentar Y ya está Y ya está Como hacen otros Youtubers De geometrías ¿Vale? Decídmelo En serio Necesito saberlo Dicho esto Espero que os haya gustado El vídeo Y nada Vamos a abrir unos cofrecitos Como no Antes de irnos ¿Vale? Se puede decir Que los cofres Son como una recompensa Para los que se quedan Al final del vídeo ¿No? Ojo Nos han dado un color Nos han dado Dos Poison Shards ¿Vale? Voy a explicarlo así En un momentito Para que no sepa lo que es ¿Vale? Aquí Tienes una lista ¿No? Con los Shards ¿Vale? Los fragmentos Entonces En los cofres te dan fragmentos Y cuando llegas a los fragmentos Que te piden Por ejemplo Poison Shards Que tengo tres Son los que más tengo ¿No? Entonces cuando llega a cinco Me dan un icono nuevo ¿Vale? Es como Vas recuerlando fragmentos Y con esos fragmentos Se van formando figuras Que luego te las dan ¿Vale? Cuando llegas a ese número En concreto Y en cuanto a la tienda Si queréis que me compre algo Me lo decís por los comentarios ¿Vale? Si queréis que yo que sé Un ovni o algo De esos nuevos Me lo decís por los comentarios Y que más cositas ¿Cuántos diamantes tengo? Ciento tres Ciento tres Nos queda Solo el doble Para entrar aquí A The Challenge ¿Vale? De The Game Master Y ahora sí Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta the next time